El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha participado en Teruel en la séptima reunión interterritorial del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos. La cumbre, presidida por el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha contado con la presencia de la comisionada del Gobierno frente a los desafíos demográficos, Edelvira Barreira, además de representantes de siete gobiernos autonómicos, Castigui-León, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia. En el encuentro se ha analizado el desarrollo de la estrategia diseñada por el Foro para su impulso a nivel nacional y los acuerdos recogidos en la conferencia de presidentes celebrada el pasado 17 de enero. Fernández Carriedo ha señalado que ya se han logrado parte de los objetivos, sensibilizar al Gobierno central y a la Unión Europea del grave problema demográfico que hay en España. Hemos conseguido ya una parte de lo que buscábamos, que es que el problema demográfico es un problema que he sentido como tal por toda España. Ya es verdad que no solamente somos ocho comunidades autónomas las que perdemos población, sino que estamos hablando de que ya llevamos dos años consecutivos entre toda España pierde población, en donde viene bajando la tasa de natalidad de toda España y por tanto es muy importante que toda España y toda Europa se tome la cuestión demográfica como un problema propio, como un problema serio. Este año se ha conseguido que se ponga en marcha a través de la Comisión de Presidentes una estrategia nacional para los desafíos demográficos que se tiene que aprobar en el año 2017 y ya hay una comisionada nacional a estos efectos. Por delante está ahora una segunda fase de trabajo, pasar a la acción con medidas específicas. Que seamos capaces de que haya una estrategia nacional para los desafíos demográficos, que haya una estrategia europea, que el modelo de financiación autonómica de España incorpore cuestiones de ámbito demográfico y que en la perspectiva del año 2020, cuando se reforme la financiación europea, también se incorporen fondos específicos en materia demográfica. Para ello, el Consejero de Empleo ha trasladado las propuestas de Castilla y León en materia relativas a jóvenes, familia, empleo y dinamización económica, inmigración y ciudadanos en el exterior. Medidas y actuaciones que, junto con las aportadas por los demás gobiernos participantes en el foro, formarán parte de la Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico. Gracias por ver el video.